Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el vídeo que creo que más me pedís todos los años, que es mi método de organización que a lo largo de estos cuatro años de carrera he ido perfeccionando para conseguir que este método te ayude a ser la estudiante perfecta. Este método me ha ido ayudando todos y cada uno de los años a conseguir las mejores notas, tanto en trabajos de clase como en exámenes finales. Y obviamente cada año lo he ido perfeccionando, he ido incluyendo cosas, he ido quitando cosas que sentía que no aportaban a esta organización. Y sinceramente podría decir que es el mejor método de organización en cuanto a estudio. Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Os voy a contar mi método de organización paso por paso, porque es un método muy cuadriculado. Y nada, espero que os ayude igual o incluso más de lo que a mí me ha ayudado en estos cuatro años de carrera. Y dicho esto, antes de comenzar os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok, donde subo un montón de contenido relacionado con la organización, el estudio, literatura, arte y un poco de todo lo que me apasiona. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Para que en el vídeo se entienda muchísimo mejor, he dividido mi método en varias partes. Primero os voy a enseñar los pasos que sigo a inicio de curso, luego durante el curso, luego la preparación para los exámenes y luego el cómo es mi organización durante la semana de exámenes. Así que empecemos por el inicio, el inicio del curso. Como ya visteis en mi blog de mi primer día de clase, lo primero que hago siempre, todos los años el primer día, porque luego si no lo hacemos el primer día de clase nos suele dar más pereza, apunto todos los trabajos y todas las fechas de los mismos en mi libreta de la universidad. Para mí, haber tenido una libreta específica de la universidad, donde apuntar todo lo relacionado con las asignaturas, los trabajos, las fechas de los mismos, los exámenes, ha sido una súper ayuda. Y de verdad que mi organización y mi manera de desarrollar los trabajos y de conseguir llegar todo a tiempo no hubiese sido posible sin esta libreta. Es del Museo del Romanticismo de aquí de Madrid, es monísima y lleva conmigo desde casi toda la carrera. Yo cada año lo que hago, que lo pudisteis ver en el blog del primer día, en primer lugar una portada donde simplemente ponga el año escolares, en este caso cuarto año. Y ya después lo que hago son dos páginas. Os voy a enseñar fotos de las mismas. En primer lugar escribo una página en la que apunto todos los trabajos de cada una de las asignaturas. Es decir, voy asignatura 1 y todos sus trabajos. Para así poder ver luego cuando me vayan dando las notas e ir apuntándolas, cómo va mi media de esa asignatura. También lo que hago es a cada asignatura le asigno un color. Por ejemplo, en este curso a Derecho Mercantil le he puesto el color rosa y a Dirección Estratégica de la Empresa le he puesto el morado. Yo pongo el color dependiendo de las vibes que me dé la asignatura, la verdad. Y luego la segunda hoja que os he dicho que escribo el primer día de clase serían los mismos trabajos que he apuntado en la anterior hoja por asignaturas, pero esta vez lo apunto por meses. Mi curso empieza a finales de septiembre, a principios de octubre. Ya empezamos a realizar trabajos. Entonces yo lo que hago es trabajos octubre y por cada asignatura me pongo los trabajos que tengo que entregar en octubre. Y así tengo todo súper claro de qué trabajos tengo que realizar esta semana. Por ejemplo, veo la sección de trabajos de octubre, veo que tengo uno el 7 de octubre. Pues luego voy al aula virtual, miro de qué va el trabajo y lo realizo pues esa semana. Y de esta manera llevo los trabajos muchísimo mejor controlados, sé qué tengo que hacer semanalmente y sé cuáles son los siguientes trabajos que tengo que ir haciendo. Otra cosa que hago, más o menos a la par, en este caso os voy a poner de ejemplo uno de los libros que tuve el año pasado, porque este año mi universidad no da libros. Pero bueno, os pongo ejemplo de lo que hubiese sido si este año hubiese tenido libros. Tenemos este libro de gestión comercial de servicios financieros. Y yo cuando me llegaban los libros, lo primero que hacía era seleccionar el mismo color que os he dicho, por ejemplo, para Derecho Mercantil, que elegí el rosa. Pues si este libro fuese de Derecho Mercantil, dividiría los temas del libro con posits de color rosa. Porque así asocio el color a la asignatura y luego, posteriormente, cuando haga mis apuntes, etcétera, que ahora hablaremos de ello, va a ser muchísimo más fácil el reconocer asignaturas. Porque yo, en mi caso, en mi carrera, tengo asignaturas muy parecidas todos los años y muy parecidas en el mismo semestre. Entonces hay veces que, no sé si esto es de esta asignatura o de la otra, pero al tener un código de color me resulta muchísimo más fácil. Y otra cosa que suelo hacer en la primera semana del curso es mi ficha para cada asignatura en mi libreta. Os enseño. Hago esto, lo vais a ver mejor en foto, hago esto en cada una de mis asignaturas. Pongo el título en el centro arriba, Derecho Mercantil en este caso, y luego hago mi tablita de leer. R significa la L, leer, la E, estudiar y la R, repasar. Y luego la tablita será tan larga como temas tenga el libro de la asignatura. En este caso, Derecho Mercantil tiene 10 temas y pues puse 10 cuadraditos y luego los 3 cuadraditos de la L, E, R. De esta forma, yo lo que hago es ir preparándome para cuando ya el curso esté iniciado, esté empezando a leer los temas, esté empezando a estudiar, etc. El poder tener un seguimiento de cada asignatura. Porque hay veces que pues dedico más tiempo a una asignatura, dedico más tiempo a leer X temas de una asignatura y luego de otras menos. Y de esta forma, cada vez que leo un tema, por ejemplo, de una asignatura, una lectura, pues activa. Lo que hago es pintar el cuadradito que correspondería a leer y unidad 1. Y así, de esta forma, a lo largo del curso, voy viendo cómo voy con cada asignatura. Y esto, bueno, se correspondería a durante el curso. Que también, a lo largo pues del curso, habiéndome hecho esas tablitas y viendo cuántas unidades tiene cada asignatura, puedo ir viendo cuántos temas tengo que ir leyendo, cuántos temas tengo que ir estudiando, más o menos, y hago como una división de temas por semanas, para saber más o menos cómo organizarme y así ir tranquilamente leyendo los temas, subrayando, etc. Otra cosa que hago durante el curso son los trabajos. Como ya habéis visto, tengo trabajos tanto en octubre, en noviembre, en diciembre, como en enero, antes de los exámenes finales. La verdad que solemos tener bastantes trabajos semanalmente. Yo no sé en otras universidades, pero en mi caso, en la mía, también dan mucha prioridad a los trabajos. Y como es evaluación continua, son muy importantes para la media final. Porque en mi universidad, un 40% correspondería a los trabajos de evaluación continua que se han realizado a lo largo del curso. Y un 60% la nota del examen. Entonces, por mucho que saques un 10 en el examen, si no has hecho bien los trabajos, si no has sacado buenas notas, no vas a tener buena media. Entonces, en cuanto a organización de trabajos, os voy a hacer un vídeo en específico, porque podría alargar mucho este vídeo, pero os haré un vídeo específico en relación con los trabajos. Pero así, en general, yo intento hacer los trabajos entre una semana o semana y media antes de la fecha de entrega. Esto obviamente depende de cada persona, cada persona es un mundo. Pero yo en mi caso, a través de la experiencia, pues he visto que con una semana, una semana y media, de antelación para hacer los trabajos, me ha sido más que suficiente. Y lo que hago es, primero leo en qué consiste el trabajo, qué tema tengo que estudiarme del libro que vaya acorde con el trabajo. Y luego, pues, busco mis páginas. Y una vez que he buscado todas las páginas que me pueden servir para realizar el trabajo, empiezo a redactar. Hago primero como una especie de esquemita en cómo quiero estructurar el trabajo. Y luego ya empiezo, sí, a redactar. Y luego, al final, dos días antes o así, lo dedico a cambiar cosas, modificar alguna cosita que no me gusta como ha quedado, etc. Ya os haré un vídeo específico sobre los trabajos de la universidad. Vale, ahora también, durante el curso, pero ya acercándonos a la preparación de los exámenes. Vamos a cambiar esto a preparación de los exámenes. Yo me preparo los exámenes como un mes, mes y poco de antelación. Si yo tengo los exámenes 16 de enero, el 16 de diciembre o un pelín antes, porque como caen navidades, etc., empiezo a prepararme los exámenes. Y ahora, ¿cómo me preparo los exámenes finales? En primer lugar, lo que hago es estudiarme. También los trabajos que he ido realizando a lo largo del curso, porque muchas veces, en mi caso, en mi universidad, ponen preguntas muy relacionadas o muy similares a lo de los trabajos, a los trabajos que me he realizado. Y el estudiarme estos trabajos, que suelen tener muy buena nota, me ayudan a la preparación del examen. Y luego, en cuanto a mis apuntes. Ya sabéis que yo hago unos apuntes un tanto peculiares, pero son los que a mí más me han ayudado a lo largo de la carrera. Que son las fichas en una cara. O las fichas en una hoja, porque muchas veces no me da solo en una cara. He sacado, como aún no he podido hacer fichas, este curso, porque estamos en octubre, perdón. Os enseño de otros cursos. No se ve muy bien por el foco, pero os haré una foto y la veréis mejor. Se corresponde a un tema de una asignatura. Cuando me estoy preparando ya para los exámenes, lo que significa que ya me he leído los temas, y ahora toca el estudiar, la parte de estudiar. Es, me cojo mi libro, y empiezo. Primer tema. Leo de nuevo el tema, pero ya modo de estudio, subrayo, me hago mis anotaciones, lo que sea que sea importante. Y una vez que he hecho eso, hago mi ficha del primer tema. Donde pongo tema 1, título del tema, pongo en mayúscula cada apartado, lo que sería el punto 1, el punto 2, punto 3, etc. Y luego debajo de ese apartado, voy poniendo por flechitas las cosas importantes en relación con dicho tema. En caso de que haya características, pues pongo las características, o qué es lo que engloba, cuál es la idea principal que nos quiere aportar ese punto. Yo mis apuntes se basan en el entendimiento, más que en el estudio de memoria. Yo soy una persona que no puede estudiar por memoria, es imposible, yo necesito comprender las cosas. Yo cuando me estoy haciendo, bueno, yo de primeras cuando leo el tema, ya estoy intentando entender de qué está tratando. Luego cuando lo vuelvo a leer, ya a modo de estudio, voy que si subrayando, que si haciéndome preguntas de, ah, vale, pues esto es por esto. Y escribo, anoto, pongo por colores, las cosas, lo que sea, pero de tal manera que yo pueda comprender lo que estoy leyendo. Porque si no, yo no puedo sacar mis fichas. Si yo no comprendo lo que estoy leyendo, yo mis fichas no las puedo hacer. Parten de el entendimiento. Entonces, yo estas fichas me las escribo. Parte con mis palabras, parte con las cosas que vienen en el libro. Subrayo, cambio colores, yo lo hago en función de que yo lo entienda. Yo sé que estos apuntes, si se los dejo a alguna de mis amigas de la universidad, no lo van a entender. Porque son apuntes que considero únicos y que yo sé que los voy a comprender. Y esto es lo que hago, básicamente, de apuntes. Yo no me hago apuntes de 10 caras, yo no me pongo a copiar literalmente lo que viene en el libro. A mí un tema me tiene que caber en una página. Porque luego hay que ser consciente de que en los exámenes, al menos en mi universidad, no te dejan escribir todo lo que tú quieras. Te dan a lo mejor un margen de dos caras. Y tienes que escribirlo todo en dos caras. Si yo me estudio 10 páginas de un tema, voy a ser incapaz de escribir esas 10 caras. Entonces, será mejor que escriba las cosas de forma más escueta, sabiendo que, si en caso de que me lo pregunten, voy a conseguir cubrir esas dos caras y encima todo el contenido que le voy a contar va a ser relevante a la pregunta que me han hecho. Mis apuntes de una cara es lo que más me han funcionado en estos cuatro años de universidad. Mi mejor aliado para estudiar. Y encima no me siento como que tengo demasiado que estudiar. Es simplemente, ah, pues hoy me toca estudiar esto. Y claro, te motiva porque dices, vale, solo tengo que estudiarme esto. Otra cosa que hago para prepararme los exámenes finales, pues esta preparación de los exámenes, es verme el material complementario que suben los profesores. Esto sé que lo hace poca gente y que a veces pues es tontería hacerlo. Pero yo lo hago porque, aparte de, pues, querer sacarme la carrera, esto es algo que a mí me apasiona. El marketing es algo que a mí me encanta y de lo que me encanta aprender. Entonces cualquier vídeo que alguien me vaya a poner sobre marketing me lo voy a ver. Sea de la asignatura que sea, porque si lo han puesto es por algo. Ya sea que te vaya a entrar el examen o no, yo considero que es conocimiento y que voy a aprender algo nuevo de lo que me está, me va a enseñar. Entonces, todo el material que me suban, tipo PDFs, o vídeos, o yo que sé, conferencias, me las voy a ver. No voy a hacer apuntes de ello, pero sí como que algo voy a retener de ello y para algo me servirá. Muchas veces sí que he hecho que para que el profesor vea que me he visto los vídeos o que tal, lo que hago es, en vez de usar las palabras que aparecían en el libro, uso las palabras que aparecían en los vídeos explicativos del profesor porque muchas veces cambian algunas palabras y empleo esas palabras para que vea que me he visto el vídeo. Y chicas, eso es lo que hay que hacer para sacar 10. Hay que hacer más de lo que los demás hacen y ya está. Luego, en mi caso, también tenemos, solemos tener como parte tipo test en los exámenes, así que yo lo que hago también para la preparación de los exámenes es hacer primero los tipo test y luego pues estudiármelos. Hay gente que suele subir luego las respuestas de sus tipo test porque cada uno tiene como distintas preguntas y así pues vamos repasando para el examen final pues que las preguntas pueden ser similares o incluso pueden ser iguales que los controles. Así que practico eso, el tipo test también. También cuando estudio pues de las fichas, intento preguntarme, intento pues hacerme preguntas tipo test de ah, pues si esto no sé qué, ¿cuál sería la respuesta? Cosas así. Y luego, también, porque no os creáis que todo esto es de rosa. Obviamente hay veces que no comprendo las cosas y hay veces pues que me cuesta un poco más algunos temas, algunas asignaturas. Yo lo que hago es, siempre va a haber un vídeo en YouTube que te vaya a explicar ese tema que no entiendes, os lo prometo. Yo, tema que no haya entendido de derecho, tema que no haya entendido de las cinco fuerzas de Porter, tema que no haya entendido de lo que sea. Siempre hay un vídeo en YouTube explicándotelo. Entonces, cuando yo no comprendo bien un tema, lo que hago es irme a ver un vídeo en YouTube o lo busco en alguna página web, leo artículos, lo que sea relacionado con el tema que no estoy entendiendo para conseguir entenderlo por mí misma. Y ya llegamos a la parte final, la semana de exámenes. Cómo yo me preparo la semana de exámenes, que en mi caso suelen ser dos semanas porque tengo exámenes un primer fin de y luego en el segundo fin de tengo más exámenes. No os voy a mentir, yo esas semanas estoy, intento estar lo más relajada posible, el no estar obsesionada con estudiármelo todo y pasarme 12 horas, 14 horas estudiando. Me parece una tontería. Yo no estudio tampoco de madrugada, priorizo mi sueño, tampoco me levanto muy pronto para estudiar. Yo me acuesto a la hora que considere que me tengo que acostarme, me levanto a la hora que considere que tengo que levantarme, me repaso mis hojas, me repaso mis test, veo vídeos relacionados con el tema y poco más. A veces sí que es verdad que me grabo audios para ir escuchándolos pues por el transporte porque para llegar al centro de los exámenes tardo un poquito desde casa entonces a veces me grabo hablando sobre un tema y luego por el transporte público pues lo voy escuchando. Pero rara vez he hecho eso. También repaso los trabajos que he realizado durante el curso y poco más. O sea, es que basta con eso. Cuando lo llevas todo al día, cuando lo llevas todo tan fresco, tan presente de que realmente lo entiendes da igual que te pregunten sobre algo que a lo mejor no te acuerdas exactamente porque cuando realmente lo entiendes eres capaz de desarrollar esa pregunta que muchas veces me ha pasado. Entonces por eso desde la experiencia os digo que cuando realmente entiendes lo que estás estudiando da igual la pregunta que te hagan vas a conseguir sacarla y vas a conseguir punto entero. Así que dicho esto este es mi método de estudio este es el método de estudio que llevo usando estos 3-4 años y esto es lo que de verdad a mí me ha funcionado desde el primer curso. Este es el truco para mantener la media súper alta para conseguir las mejores notas para conseguir ser la estudiante perfecta. Dicho esto ya os grabaré el vídeo relacionado específicamente con trabajos no os preocupéis no me olvido y nada si os ha gustado no olvidéis de darle a like suscribiros y comentar aquí abajo. Todas mis redes sociales las tenéis en la cajeta de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.